¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo sobre el Bullet Journal o el diario Bullet. En concreto hoy os voy a enseñar este diario que es el que utilizo para organizarme todo lo relacionado con mis estudios, sobre todo la universidad. Y en él he preparado ya el nuevo semestre, así que vamos a verlo. Empiezo el semestre con esta quote que es una de mis favoritas, que es Nunca dejes de aprender. Y luego he empezado aquí a organizar diferentes cosas. Primero tengo la lista de asignaturas que voy a hacer este semestre, aún no las he pasado limpio porque tengo que formalizar la matrícula. Donde me apuntan el nombre de la asignatura, el profesor y el mail, eso para las cuatro asignaturas y además el circulito este, lo pintaré del color que le asigne a cada asignatura. Porque ya sabéis que me gusta organizarme con códigos de color. Me he reservado este espacio de aquí para juntarme los objetivos de estudio de este semestre porque el semestre pasado lo hice y me fue bien, me motivó. Así que este voy a repetirlo. Y luego aquí abajo he hecho las cuatro cuadrículas para las notas. Voy a poner aquí el nombre de la asignatura, las diferentes prácticas y luego aquí pondré las notas que saque. Esta es la única colección que he hecho de momento. Ahora veréis que empezarán las organizaciones semanales porque el semestre pasado preparé muchas y al final las acabo utilizando. Así que lo que he hecho ha sido generar esta única colección con las cosas importantes, que estas sí que fueron cosas que necesité y que utilicé. Y luego me he organizado todas las semanas del semestre y entonces al final de las semanas del semestre, si en algún momento quiero hacer algún tracker, algún plan de estudios o lo que sea, lo añadiré detrás de esas semanas. Entonces voy a enseñaros las diferentes organizaciones que he planteado. He probado diferentes diseños, pero veréis que hay algunos que se repiten. Esta de aquí es para la primera semana, ya que empezamos el 21, que es miércoles, en febrero. Entonces, bueno, la semana empieza en miércoles y tenemos aquí los diferentes días. Y luego he dejado aquí un huequito vacío por si quiero hacerme una to-do o apuntarme una quote o cualquier cosa. En esta parte de aquí he seguido la semana y aquí me he hecho una to-do grande para organizar todas las cosas que quiero hacer antes de empezar el semestre, que ya os lo enseñaré en un vídeo. Otra organización así por cajas que me he dado por probar. He hecho solo una semana y una cajita para to-do, una para una quote y una para un tracker. Esta ya la conocéis, es la organización que más me gusta. Lo único que la he hecho un poco más ancha y he unificado el fin de semana en un mismo cuadrado. Estas dos organizaciones veréis que son las que más se repiten porque son las que más me gustan. Y básicamente lo que he hecho ha sido poner dos semanas en esta página y en esta página hay una semana. Esta es otra organización que utilicé el semestre pasado que me gustó así que decido repetirla para probar a ver qué tal. He puesto de lunes a viernes en las columnas verticales, aquí hay espacio para el fin de semana. Mi intención cuando utilice esta organización es dividir y dejar un espacio para los inicios de las prácticas, entregas, etc. Un espacio para las lecturas y un espacio luego ya para todas las tareas que tenga que hacer de cada práctica. Este vuelve a repetirse, esta vez con dos extras por si quiero hacer un tracker o apuntar una quote o cualquier cosa. Y esta es un poco diferente, también es como un intento de repetir algunas que hago en el bullet journal personal. Entonces bueno, tengo la semana aquí, el fin de semana aquí y aquí hay espacio pues para hacer tracker, poner una quote, una lista de todos. Y ya llegamos a las últimas semanas. Veréis que estas últimas semanas las he hecho todas de la misma manera, así en esta organización. Porque de esta manera tengo cuatro semanas a vista, o sea tengo un mes completo aquí y luego la última semana también es así, lo único que ha cambiado el color. He terminado el 24 de junio pero dejaré reservada esta página por si los exámenes o cualquier cosa se me alargara y tuviera alguna entrega en julio. Y a partir de aquí es donde os digo que voy a ir haciendo pues los planes de estudio o las cosas que quiera extras añadir a este diario. No me he complicado la vida porque al haber hecho la review me di cuenta de que realmente lo que más utilizo es la organización semanal. Por lo tanto es por lo que he apostado, por eso me las he preparado todas para estar tranquila de que lo tengo hecho. De todas maneras al final del semestre os haré la review y os enseñaré si he hecho alguna colección o cualquier cosa. Y en el caso de que añada muchas cosas pues os lo iré enseñando las reviews mensuales. Pero de momento mi plan para este año es en las reviews mensuales enseñaros solo, solo el personal. Si ya os digo, si añado muchas cosas en este pues también os lo enseñaré. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Dejadme abajo en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós.